Al final, pues, creo que para dar un pasito más, pues, en la clasificación, pues, este partido es muy importante, ¿no? Vamos a ir claramente a por ellos. Al final, sabemos que el Numancia, pues, es un equipo duro, ¿no? No es fácil de... sabemos que va a ser un partido difícil de ganar, pero vamos a ir a por ellos, ¿no? Si hacemos las cosas bien nosotros, creo que vamos a tener muchas opciones de ganar. Puede ser, ¿no? Sí. Al final, creo que equipos que hasta ahora, por lo menos, que hemos jugado, que han llevado la iniciativa, pues, sí que igual se nos han dado mejor, ¿no? Pero, bueno, al final, porque igual nuestro estilo de juego, pues, se adecua más a eso, ¿no? Pero creo que, bueno, vamos a tener... viendo la dinámica que llevamos y creo que es buena y creo que podemos hacer buen trabajo y ganar el partido. Sí, lo llevo muy bien, ¿no? La verdad es que contento porque he estado mucho tiempo, pues, con la lesión y al final se hace duro, ¿no? Porque tienes esa impotencia de querer y no poder y han sido, pues, tres meses largos, pero, bueno, ya parece que arranco y la verdad es que muy contento, ¿no? De poder volver a ayudar al equipo. Sí, sí, es verdad, ¿no? Al final, pues, darles una alegría a la afición en casa también, pues, ya es hora, ¿no? Y sumar tres puntos y que sea un fortín, ¿no? Creo que la verdad es que hay que valorar también que llevamos bastantes partidos sin perder. La segunda es dura y creo que llevamos siete partidos sin perder, aunque hemos sacado, pues, muchos empates también. Y, bueno, eso es, ¿no? Todo lo que todos queremos es, sobre todo, que Mendizo Rozas, pues, sea un fortín. Y seguro que, si no es esta otra, pues, va a llegar la victoria rápido porque con la afición y los partidos creo que para los contrarios que vienen aquí a jugar se hace muy difícil y pronto llegará, ¿no? La victoria.